Si lo ves, si te ves en Youtube, si lo ves visible en el Facebook. En el día número 475 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, si lo ves. En una tarde que comienza a ventear frío, con amenaza de lluvia. Recuerden que la última información que tenemos del Ministerio de Salud de Colombia en cuanto a la pandemia es el día 4 de octubre, miércoles 4 de octubre, y hasta el 4 de octubre, en los últimos meses y medio, antes del 4 de octubre, se han presentado 4.072.563 contagios por la pandemia, la nueva cepa, la EGS-5, y habían fallecido 102.595 ciudadanos del planeta Tierra. En Colombia la pandemia tampoco ha desaparecido y hasta el 4 de octubre se han contagiado en Colombia 6.382.470 colombianos. Habían fallecido desde el 21 de marzo del 2020 hasta el 4 de octubre de este año 2023 142.937 colombianos y se habían contagiado en el mundo hasta el 4 de octubre 770.836.440 y habían fallecido en el mundo hasta el 4 de octubre 6.056.093 ciudadanos del planeta Tierra. El país con más fallecimientos por la pandemia lo encabeza Estados Unidos con 1.176.159 norteamericanos fallecidos le sigue Brasil con 705.313 ciudadanos brasileños fallecidos y de tercero está la India con 532.930 indios fallecidos. Colombia ocupa el 13º lugar en cuanto a fallecimientos. Por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas, sobre todo cuando estemos al lado de los adultos mayores. Ya nadie tiene en el mundo tapabocas. Ya es muy difícil ver a alguien con tapabocas, pero obviamente nuestro consejo es que lo tengamos a la mano, en el bolsillo, en el bolso y cuando estemos al lado de los adultos mayores lo usemos para evitar que ellos se contagien porque la pandemia todavía no se ha retirado de este planeta, tampoco de Colombia, tampoco de Cali, tampoco de Siloé. Así que este es el día 435 de la pandemia sin emergencia sanitaria. Recuerda que la pandemia sin emergencia sanitaria comenzamos a hacerla el 1 de julio de 2022 ya que el 31 de junio de ese año el gobierno colombiano levantó la emergencia sanitaria. Este es el día 435 de esta pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé con una temperatura ya de 27 grados centígrados, bastante viento, con el cantar de los pajaritos. 435 días de pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, acá en la variedad de Siloé. Seguiremos dando más videos por ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy. Martes 17 de octubre de 2013, los dejamos con el cantar de los pajaritos y con este fuerte viento que azotan esta tarde de este 17 de octubre de 2013. El viento, el cantar de los pajaritos, nos despedimos de ustedes. Chao, chao.